La situación de Cristian Nodal, Ángel Aguilar y Caso, un triángulo degradante para la sociedad y tengo que decirlo así porque es degradante para la sociedad. Dos mujeres, un camino y un camino de un macho alfa que anteriormente ya había tenido un problema con Belinda, también cantante, y a los que muchas personas achacaron porque al final de cuentas siempre somos las mujeres las del problema en específico y en ese momento se decía, no, es que Belinda es más grande que Nodal y bueno, el pobrecito era muy pequeñito y no podía defenderse. Luego se junta con Caso también, le lleva varios años Caso y quien él mismo confesó que estaba súper enamorado de ella. De hecho, antes de que se armara todo este lío, solamente unos días antes, unas semanas antes, este señor estaba dando unas declaraciones en el programa Noche de Luz de la Dominicana Luz García y él estaba comentando en este programa lo mucho que él se enamoró de esta mujer, lo que él la amaba, lo que él estaba enamorado de la mamá de su hija y cómo fue que ellos se conocieron. Te quiero ser un hijo, ¿cómo te explico? De hecho, hay un hilo que hizo una persona llamada Hus Belu y es impresionantemente bueno este hilo porque tienes que ser fan de estas personas para ver exactamente todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Esta es la boda que todo el mundo se encuentra súper extraño. ¿Cómo es posible que ya se hayan casado si hace solamente dos meses que él publicó o se vio obligado a publicar que él ya no tenía nada con Caso? Pero todo esto es porque había una foto tanto de Nodal como con Ángela que ellos dos iban a un supuesto concierto en Europa y sacaron esta foto. Ayer se vio obligado a decir esto en su red social. Sin embargo, yéndonos un mes antes de todo esto, un solo mes antes, se encontraba tanto Caso como con Nodal y Inti, la hija de los dos, estaban en Miami pasando un verano espectacular en Miami. Y bueno, la misma Caso mandó un mensaje y esto fue lo que ella le dijo a Cristian. Te mando este mensajito para desearte un muy, muy feliz día del padre, primer día del padre, así que muy especial, te amo mucho, te amamos, gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y de parte de Inti y de mí te mandamos un beso. Le damos todo el crédito a Belu, Who is Belu, en este hilo específicamente de cosas muy específicas de esta relación. Por ejemplo, en abril 7 del 2024, estaban ellos en Miami. Estas son las fotos que sacaron en su Instagram, donde está Nodal, Caso, y están con la niña en Miami. Esto es en abril, ¿no? Y también en mayo, pues, Caso saca este video que le mandó a Nodal, donde supuestamente ya ellos no estaban juntos. También en el mismo abril, Caso le manda un like a Ángela Aguilar en su cuenta de X. Todo esto lo dice Belu en su hilo y todo esto estaba pasando, señoras y señores. Y justamente aquí estamos viendo la reacción de Nodal cuando vio este video de Julieta, de Caso, que se llama Julieta. Caso le manda este video y él está súper enamorado de su mujer. Estamos hablando mayo 8 de este mismo año del 2024, señoras y señores. Justamente unos días después se descubre que él y Ángela Aguilar están en una foto allí, que salió y allí es donde viene todo el problema de todo esto. En mayo 10 del 2024, Ángela comienza a darle like a Nodal en todas sus publicaciones. De ahí en adelante, en solamente un par de semanas, par de días después, ellos se ven obligados después de la foto que fue viral, se ven obligados a decir, él a decir que ya no está con Caso y que ya las cosas terminaron. O sea, un par de días después. Un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Cosas como estas nos dejan nosotros con la boca abierta hasta qué nivel es que estamos llegando como sociedad. Luego de esto, señoras y señores, estas dos personas se atrevieron a sacar una exclusiva de que ellos estaban juntos. Vendieron la exclusiva, ¿ok? Y la gente comenzó a decir que ellos se iban a casar, que se estaban por casar, que se estaban por casar, que se estaban por casar. Pero nadie había dicho específicamente nada, como que no había algo, una prueba contundente sobre realmente la boda de estos dos. Y solamente un par de días después sacaron las fotos exclusivas, amar, de la boda de Ángel Aguilar y Nodal. Algo muy extraño de todo esto es cómo la gente de una vez comienza a idealizar situaciones como estas. Con este tipo de pruebas que estamos viendo, no estamos diciendo que Nodal y Ángel Aguilar estuvieron mientras Casu estaba con él. Pero la desfachatez no tiene límites. Y la manera en que la gente está idealizando el tú no cerrar círculos y ciclos en tu vida y saltar de una relación a otra de una manera pública como el macho alfa que eres, porque toda esta culpa, en mi opinión, la tiene Cristian Nodal, ¿ok? Pero no la tiene toda la culpa, la tienen los dos. ¿Por qué? Porque aquí tú no dejaste a una mujer. Aquí tú te separaste de la mujer, te separaste de la hija que todavía no se va a hablar, pero en algún momento va a saber hablar, se va a enterar, va a saber cómo fue que manejaron las cosas, la manejaron de una manera terrible. Pero la forma en que el padre de Ángel Aguilar decide enfrentar todo esto es diciéndole a Nodal, ustedes se van a casar porque mi hija no va a ser amante de nadie. Allí fue donde se preparó todo y se casaron. Se casaron con bienes separados, supuestamente según una de las fotos que hemos visto del acta de matrimonio, que supuestamente es de ellos, porque ya con la inteligencia artificial, pero supuestamente se casaron con separación de bienes. Toma un hombre que acaba de salir de la casa, de la madre de la hija que acaba de nacer y la que yo dije que iba a ser tía, y después le digo, mira, te tienes que casar conmigo absolutamente ya. Nos casamos y luego de todo esto, Casu ha estado todo este tiempo calladita, 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 hasta que recientemente pusimos aquí, reaccionamos a la entrevista de Casu, donde ella sin llorar, como una mujer madura, o sea, con unos sentimientos y todo bien, y los valores bien puestos, pero también digo yo que los pantalones lo tenía bien puesto, o la falda la tenía bien puesta, se pone a decir allí, aguanta las lágrimas, aún viendo a las amigas allí, las presentadoras, llorando y todas conmovidas, y decir ella frente a la televisión. Sentir que estaba en mi límite, y que era necesario quizás aclararlo, o por lo menos poder tener una voz, usar mi voz que la he usado para tantas cosas, siempre pretendiendo que sea para lo mejor. A ver, a mí me hicieron esto, pero yo no fui parte de estas cosas, porque a todas estas, cuando ya la gente se ha olvidado de todo este desmadre, resulta que la señora Ángela Aguilar salió a decir en una entrevista en inglés, y dijo todos los involucrados lo sabían, pero Casu los todos lo sabían, o sea, ya todo el mundo sabía que nosotros estábamos juntos, la familia, todo el mundo, y allí es donde la gente comienza a repudiar esta idea de esta relación muchísimo más que antes, porque allí se evidenció exactamente lo que no era, según Casu. Casu expuso de una manera muy madura, dijo, a ver, yo no lo sabía, o sea, a mí se me informó, no vamos a estar juntos, y luego me entero por el mundo que él está con esta mujer, porque ella le preguntó, pero hay alguien más, él le negó en ese momento, pero a ver, no se ha enfriado las sábanas, no se ha enfriado el cuerpo, no se ha enfriado nada, cuando ya tú estás con otra. A todas estas, nos preguntamos, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Sí, hay mucho que ver, hay mucho que ver como sociedad, hay mucho que ver como personas, porque este es el ejemplo que estamos viendo todos los días, estamos viéndolo a todas horas del día, en realidad son figuras públicas que han expuesto sus vidas privadas, es decir, esta vida de ellos la expusieron con las fotos íntimas de su familia, con las fotos íntimas de su relación, en el espejo, en el baño, en la cama, en todo momento de su vida, hicieron parte a su público de su relación, como padres de esa niña, cuando se conocieron, y luego Nodal hizo pública, y sin ningún tipo de medidas, la relación con Ángela Aguilar, y ella siendo mujer, se burla, se ríe, se extasía, como si cual fuera una niña de 12 años, toda esta situación, como quien dice, yo estoy feliz y no me importa que el mundo se caiga, lo peor de todo es, que no han tenido el sentimiento, ni la empatía específica en este momento, luego, Nodal salió a hablar después de la entrevista de Casu, diciendo, aquí no hay ninguna pobrecita, aquí no hay ningún corazoncito roto, aquí todo el mundo sabía, y a mi mujer, es decir, a Ángela Aguilar, nadie le va a estar diciendo que ella es amante, porque ella no es amante, esa mujer y yo, nunca pegamos cuernos, nunca estuvimos en posiciones incómodas, y allí duró dos horas, como el macho alfa, estaba hablando allí, allí, bebiendo agua, y estaba hasta nervioso en esta situación, increíblemente deja a un lado, sin respeto alguno, porque un caballero debería estar calladito, y aguantarse los errores que ha cometido callado, y en qué afecta la sociedad, en absolutamente todo, porque estos son los valores, que estamos nosotros, como sociedad, viendo, y la gente idealizándolo, y estamos hablando de personas adultas, personas hasta de la tercera edad, apoyando esta situación, y diciéndolo como que no pasa nada, el amor es libre, el amor es bonito, qué bonito, que ellos antes se querían, y ahora están juntos, es la manera, son las formas, la manera de tratar este tema, y encima no respetar, cuando esta persona lo ha hecho de manera madura, se ha salido, a hablar lo que ella siente, por primera vez, y dice, por primera y única, y última vez, estoy confesando, lo que siento, ah no, pues al otro día, este señor, la trata, de tirar por el suelo, a todas estas, después de este premio, donde la gente reunió, miles de firmas, para decirle, a Glamour, la revista, que premió Ángela Aguilar, como mujer del año, en el término de la música regional mexicana, mire señora, esta mujer no se, no se merece este premio, ¿por qué? porque esta persona, hizo daño a un hogar, esta persona introdujo, en este hogar, y no dejó, ni siquiera que pasaran un par de meses, para ir poco a poco, avanzando en la cosa, sino que de tajo, y encima se casó con el hombre, porque hay muchas personas, que todavía piensan, que casándose con un hombre, los van a retener de por vida, y eso no es así, como sociedad, no debemos de apoyar cosas así, como sociedad, no debemos ser partícipes, de cosas como estas, o sea, ay, es que ellos se amaban desde antes, sabes cuántas veces, tienes a un gran amor, y de repente, tienes que terminar con esa persona, por X o Y razón, te vas a pasar la vida entera, pegando cuernos y cuernos, para luego volver a ese amor, sabiendo que esta persona, es papá, que acaba de ser papá, que acaba de empezar una vida, teniendo públicos, precisamente, adolescentes, que están mirando estos ejemplos, y viendo esto, como que el amor, nada es nada, que está pasando, y que pasaron por encima, de una persona, y es por eso, que en este canal, nosotros hablamos siempre, de los valores, como es posible, que como sociedad, estemos apoyando cosas así, a este tipo de personas, simplemente ignorarlas, y es justo lo que está pasando, en Hollywood también, hemos idealizado, tanto a estas personas, que se han creído dioses, que se han creído, que están encima, y por encima de todo el mundo, y eso no es así, gracias por ver este canal, si te quieres enterar, de lo que está pasando, en el mundo del entretenimiento, de lunes a domingo, subimos vídeos, además de que subimos vídeos, también te puedes suscribir, a este canal, es completamente gratis, pero también puedes ser, miembro de este canal, para apoyar nuestro trabajo, y para que cada día, hagamos un mejor trabajo, para ustedes, para entretenerles, nos vemos en el siguiente vídeo, soy Adriana Hernández, y esto es tal como es, oh bye bye. y esto es tal como es, Gracias por ver el video.